...fuertes medidas de seguridad. Allí la esperaban el director y Antonio Banderas, que interpreta el papel de narrador en este musical que resucita, en tono crítico, el mito de Eva Duarte de Perón. Convertida en Eva Perón por la magia del cine, Madonna llegó anoche a la Gran Vía Madrileña al estilo Hollywood. Limusinas y escoltas por todas partes. Vestida años 40, como exigía el guión, esta rubia escotada arrancó de sus fans los mayores entusiasmos. Pero no era la única estrella de la noche. Allí estaban también Antonio Banderas, coprotagonista de la película, y Melanie Griffey, por esta vez solo en el papel de esposa. La foto de familia, protagonistas y Alan Parker, director de este polémico musical sobre la vida de Eva Duarte de Perón. Y muchas más fotos y sonrisas, directores y amigos como Pedro Almodóvar, políticos como Ruiz Gallardón, personajes del cine, del espectáculo y hasta del mundo del fútbol. Una hora de desfile que acabó de película.